Esta tarde ya se han incorporado a la pretemporada del CAI Zaragoza, Gen Norel y Robin Benzin, tras haber finalizado su presencia en el Eurobasket. El técnico ya tiene a su disposición a toda la plantilla para afrontar los próximos amistosos. Muchas ganas. Bueno, eso es lo mejor que hay, ¿no? Jugar a básquet de tu profesión y aquí en el CAI, como un equipo que es mi familia ya, estoy súper orgulloso de empezar mi cuarta temporada aquí. Hoy doble sesión de entrenamiento para el CAI Zaragoza, antes de viajar mañana por la mañana a Vieja para su habitual concentración de pretemporada. Seis días de trabajo y convivencia destinados a incrementar el ritmo de entrenamientos y a conocerse mejor. La concentración de Vieja, que finalizará el próximo martes con la disputa del cuarto amistoso ante el Manresa en Mollerusa, supondrá un punto de inflexión en la preparación. Joaquín Ruiz Lorente contará con su plantilla casi al completo, ya que tan solo falta por incorporarse un jugador que ocupe plaza de cupo para cumplir la normativa. Su rol será muy secundario, por lo que los 11 que viajan a Vieja trabajarán para seguir fortaleciendo un grupo cuyas primeras sensaciones están siendo positivas. Está claro que han fichado muy buenos jugadores y ahora toca hacer equipo y crecer como equipo. Ese es el objetivo ahora mismo, pero el reto para la temporada es bien distinto. Ganar, competir y dar un paso más en todas las competiciones que el año pasado. Un desafío ambicioso para el séptimo proyecto en la Liga CB del CAI Zaragoza. Ganar, competir y dar un paso más en todas las competiciones que el año pasado.